¿Alguna vez te has preguntado por qué no has logrado hacerte rico? Muchas personas tienen dificultades para alcanzar la riqueza y la libertad financiera que desean, y puede que tú también estés pasando por eso. En este vídeo, exploraremos 7 razones comunes por las que las personas nunca se hacen ricas. Analizaremos cada una de estas razones en profundidad y te daré consejos prácticos sobre cómo superarlas. Si estás listo para tomar el control de tus finanzas y alcanzar la libertad financiera, mira el vídeo hasta el final para que puedas empezar a crear abundancia en tu vida. Antes de empezar, dale like al vídeo y suscríbete para no perderte el próximo contenido que te ayudará a alcanzar la libertad financiera. El punto número 1 es extremadamente importante. La mayoría de las personas quieren hacerse ricos rápidamente. Tal vez hayas visto a personas en la televisión o en las redes sociales que parecen haber logrado el éxito financiero de la noche a la mañana, y eso te haya hecho creer que también puedes hacerlo. Sin embargo, te digo que eso es una ilusión peligrosa que te llevará por un camino equivocado. La verdad es que construir riqueza requiere tiempo, dedicación y mucho esfuerzo. Si quieres hacerlo de manera sostenible y duradera, tienes que trabajar en tu crecimiento personal y profesional, desarrollar habilidades valiosas y ser disciplinado y paciente. No hay atajos ni fórmulas mágicas para lograr el éxito financiero. Entonces, ¿qué puedes hacer para evitar el error de tratar de hacerte rico rápidamente? En primer lugar, debes cambiar tu mentalidad y enfoque. En lugar de buscar una ganancia rápida, debes enfocarte en construir una base sólida para tu carrera o negocio. Dedica tiempo a aprender nuevas habilidades, a desarrollar relaciones y a crear valor para tus clientes o empleadores. El punto número 2 es crucial porque es uno de los mayores obstáculos que impiden que las personas acumulen riqueza. Si gastas más de lo que ganas, nunca podrás construir una base financiera sólida y estarás constantemente luchando para llegar a fin de mes. Para superar este problema, lo primero que debes hacer es examinar tus hábitos de gasto y crear un presupuesto realista. Haz una lista de todos tus gastos mensuales, incluyendo las facturas, el alquiler, la comida y cualquier otra cosa que gastes dinero. Luego, compara ese total con tus ingresos mensuales y determina cuánto dinero te queda después de pagar todas tus facturas. Una vez que tengas una idea clara de tus ingresos y gastos, debes buscar maneras de reducir tus gastos y vivir por debajo de tus posibilidades. El punto número 3 es muy importante porque implica cambiar tu mentalidad con respecto al trabajo y al dinero. Tú trabajas para el dinero, no el dinero para ti. En lugar de trabajar solo para ganar dinero, debes trabajar para construir activos y hacer que tu dinero trabaje para ti. Para lograr esto, debes empezar a invertir en ti mismo y en tu educación financiera. Cuanto más aprendas sobre cómo funciona el dinero, más podrás hacer que trabaje para ti. También debes pensar en maneras de crear ingresos pasivos, lo que significa encontrar formas de ganar dinero incluso cuando no estás trabajando activamente. Esto podría ser a través de inversiones, como propiedades inmobiliarias o acciones, o mediante la creación de un negocio que genere ingresos mientras duermes. Esta es la clave para la libertad financiera. Se trata de que tus ingresos no dependan directamente de tu tiempo ni de tu trabajo invertido para poder generarlo. En mi canal, tengo varios vídeos en los que hablo sobre cómo generar ingresos pasivos y de cómo ganar dinero incluso mientras duermes. Te recomiendo que vayas a verlos cuando acabes este. El punto número 4 es crucial si deseas alcanzar el éxito financiero y la riqueza. No puedes permitirte quedarte estancado en un estado de conocimientos insuficientes o no actualizados. Debes estar siempre en constante aprendizaje y estar dispuesto a mejorar tus habilidades y conocimientos financieros. Si estás viendo este vídeo, ya es una buena señal de que estás invirtiendo en tu aprendizaje y en tu educación financiera. La mayoría de las personas ya cree saberlo todo y deja de aprender, deja de buscar nueva información actualizada. Pero los ricos siempre están en constante aprendizaje. Punto número 5. Un obstáculo importante que debes superar si deseas alcanzar la riqueza y la independencia financiera. El conformismo es un enemigo silencioso que puede sabotear tus esfuerzos por alcanzar tus metas financieras. Es posible que te encuentres en una zona de confort, sintiéndote satisfecho con lo que tienes y sin la motivación para buscar más. Sin embargo, para alcanzar la riqueza y la independencia financiera, debes dejar de lado el conformismo y estar dispuesto a asumir riesgos y tomar decisiones difíciles. Para empezar, debes establecer metas financieras claras y realistas para ti mismo. Establece objetivos específicos para tus ingresos, tus ahorros y tus inversiones y trabaja duro para alcanzarlos. No te conformes con el estado actual de tus finanzas, busca siempre maneras de mejorar y crecer. Además, debes ser proactivo y buscar nuevas oportunidades para generar ingresos. No te limites a tu trabajo actual, considera emprender tu propio negocio o buscar otras formas de generar ingresos adicionales. Toma riesgos calculados y aprende de tus fracasos para poder mejorar y crecer. Punto número 6. Te rodeas de personas mediocres. Las personas con las que te rodeas tienen un impacto significativo en tu mentalidad, actitudes y hábitos financieros. Si te rodeas de personas que tienen una mentalidad limitada y no tienen ambición, es probable que adoptes esta misma actitud. Por otro lado, si te rodeas de personas ambiciosas y exitosas, es más probable que te sientas inspirado y motivado para alcanzar tus propias metas financieras. Por lo tanto, es importante que examines cuidadosamente las personas con las que pasas la mayor parte de tu tiempo. Si tienes amigos o familiares que constantemente te desaniman o te critican por tus metas financieras, es posible que desees considerar limitar tu tiempo con ellos. En su lugar, busca rodearte de personas que te inspiren y te desafíen a mejorar. Busca grupos de apoyo, redes profesionales y otros individuos con intereses y objetivos financieros similares a los tuyos. Por último, punto número 7. Pierdes demasiado tiempo. El tiempo es un recurso valioso que nunca recuperarás. Si quieres tener éxito y hacerte rico, debes aprender a usar tu tiempo de manera inteligente y productiva. Una de las principales formas en que pierdes tiempo es distrayéndote con cosas sin importancia, como pasar horas en las redes sociales o viendo televisión. Está bien relajarse y disfrutar de la vida, pero no puedes permitir que esto te aleje de tus objetivos. Otra forma en que pierdes tiempo es haciendo cosas que no te acercan a tus objetivos. Por ejemplo, si quieres hacerte rico invirtiendo en la bolsa de valores, pero pasas todo tu tiempo jugando videojuegos en lugar de aprender sobre el mercado de valores, nunca lograrás tus metas. Por lo tanto, es importante que aprendas a administrar tu tiempo de manera efectiva. Haz una lista de tus objetivos y planifica tus actividades diarias para asegurarte de que estás trabajando en cosas que te acercan a tus objetivos. Ahora ya conoces los 7 errores más comunes que cometen las personas que siguen siendo pobres. Tienes una gran ventaja sobre el resto de personas al conocer tus errores. Pero ahora te toca a ti. Desarrolla una mentalidad millonaria. Dale like al video y suscríbete para no perderte el próximo contenido. Hasta la próxima.